La Fundación Juan Mar, veterana institución cultural conocida en todo el mundo, dedica una esmerada atención a las artes plásticas, en especial al arte moderno y contemporáneo, sin desdeñar la indagación en las raíces clásicas de las que traen causa las formas más recientes de expresión. Y a veces hemos ido hacia muy atrás buscando las raíces de fenómenos que aparentemente son muy modernos, están muy ligados a la novedad o a la idea de la obra de arte como novedad radical, pero en realidad tienen raíces históricas a veces muy profundas. Actualmente en sus amplias, espaciosas y bien iluminadas salas se puede contemplar la exposición Lo Nunca Visto, tras relación a la pintura, fotografía y escultura del horror provocado por la Segunda Guerra Mundial. Eco de semejante tragedia se hicieron los artistas rompiendo con los estilos que, desde finales del siglo XIX, habían imperado en Occidente. Han pasado 70 años de la Segunda Guerra Mundial, apenas quedan testigos oculares y nos pareció que la mejor manera de contar el informalismo era contarlo desde la experiencia de lo que en el fondo no fue más que una inmensa destrucción de las formas, de todas las formas de lo humano y de lo civilizado que fue la Segunda Guerra Mundial. La exposición Lo Nunca Visto estará hasta el 5 de junio. Después del verano y a partir de octubre, los madrileños, españoles y visitantes mundiales podrán disfrutar de una muestra de arte sonoro, la armónica relación entre música y pintura. Además de exposiciones de artes plásticas, en la Juan Mar y desde hace 61 años se celebran conciertos casi a diario, conferencias en las que se diserta de filosofía y otras ciencias sociales como la política y la sociología. Su biblioteca cuenta con unos 180.000 registros que van desde las monografías, pasando por grabaciones sonoras hasta las revistas especializadas. Produce, asimismo, proyectos operísticos. La conclusión de que el teatro lírico de cámara no tiene el lugar que debería en la programación y por eso la Fundación se ha dedicado a rescatar proyectos, algunos de los cuales se estrenaron y no volvieron a ponerse en pie y a presentar, pues creo que vamos por el cuarto programa de teatro musical de cámara. La Juan Mar se sostiene económicamente gracias a la iniciativa de los herederos del empresario Mallorquin, del mismo nombre, quienes en el año 1955 crean una cartera de valores destinada a sufragar los gastos de la Fundación. Y la rentabilidad anual que produce ese capital es lo que nos podemos gastar en nuestras actividades. En Madrid, para Telearte, Miguel Manrique.